Hola, les habla Luca y quería mandarle mi camiseta para que los estén a beneficio del Club Deportivo Trapiche. Les mando un abrazo y espero que puedan participar todos. Llegó la camiseta de Luca Esloso Prato con su veíto correspondiente, pidiendo la colaboración para que compren números para colaborar con el Club Deportivo Social del Trapiche. Así que bueno, muy contento. Ya estamos vendiendo números. Tenemos acá en la capital, tenemos acá en el kiosco Toti, el kiosco de un amigo, hay en Ayacucho entre Chacabuco y Mitre. Tenemos cerca del centro, tenemos el primer puesto de venta ahí que tiene números para vender. Y después Quique Pereira en la agencia La Monumental, también tiene números por la calle Sarmiento, también tiene números para vender, así que gente que se suma a colaborar con la iniciativa para ganarse la camiseta del Oso Prato. Emanuel, ¿cuándo va a ser el sorteo? El sorteo está planificado para el 14 de diciembre por Lotería Nacional, de la misma modalidad que se hizo la de Lisandro López. Con el dinero que juntamos tenemos un predio nuevo, entonces para habilitar esa cancha tenemos que hacer vestuario y mejorar las instalaciones para que los chicos puedan hacer la actividad física, ¿sí? Entonces todo el dinero va a estar destinado a eso. El feliz ganador fue un chico de los Barranquitos, un chico de 12 años, ¿sí? Que es prácticamente vecino ahí de la localidad del Trapiche, así que le hicimos la entrega, la subimos, la verdad que muy contento el chico. Hicimos un videíto también para mandarle a Lisandro, para que vea dónde fue parar su camiseta, y un videíto, ¿no es cierto?, en modo de agradecimiento, que los chicos le agradecían a Lisandro, como lo vamos a hacer con la camiseta de Lucas, ¿no? Tenemos confirmado la camiseta de Nicolás Domingo, el jugador independiente. Nico Domingo se sumó a la iniciativa, así que, bueno, estamos contentos también y agradecidos con Nico. Así que, bueno, la idea es seguir sumando figuras del fútbol de primera división para que se sume a la iniciativa de colaborar, y que nosotros podamos cumplir el objetivo, básicamente, que es de mejorar las infraestructuras y hacer los vestuarios y demás para los chicos del Trapiche. ¿Esa mejora ya comenzaron? ¿Tienen un tiempo? ¿Cuándo comenzarían? Nosotros comenzamos las obras, si Dios quiere, a partir del 20 de diciembre.